La joven vallenata Luisa Fernanda García representará al Departamento del Cesar en el reinado nacional del café que se llevará a cabo en el municipio de Calarca los últimos días del mes de junio. Soy Luisa Fernanda García Angarita, vallenata, una joven vallenata de 24 años, estudiante de comunicación social, actualmente presentadora de un canal local de mi ciudad de Valledupar. Uno de los objetivos por los cuales quiero concursar en el reinado nacional del café, uno de los reinados más importantes a nivel nacional es porque quiero que conozcan mi departamento, quiero que mi departamento sea conocido tanto por su producto el café como a nivel cultural, quiero también que conozcan las costumbres de las personas, quiero que conozcan esas buenas personas que nos acompañan aquí en el departamento, esos cafeteros que nos rodean diariamente y que día a día están cultivando este producto tan preciado como lo es el café a nivel nacional y a nivel mundial. Está en una prueba de vestuario, de hecho el vestuario de gala con uno de mis patrocinadores, alrededor tengo seis patrocinadores que se están encargando durante todo este concurso, la preparación ha sido muy ardua, muy rápida debido a que ya del 26 al 30 debo estar en Calarca, aquí en día donde se hará este reinado en la versión 41, reinado nacional del café, repito. Entonces, muchísimas gracias, quiero agradecer antemano a la gobernación del departamento del Cesar, encabezada por la gobernadora Elvia Milena San Juan, por darme su aval, por certificarme como la representante del Cesar y por también apoyarme, un apoyo que necesitamos todas estas candidatas que estamos participando en los diferentes reinados que se hacen a nivel nacional y a nivel mundial. Por último, dos cositas, hay un dilema de algo que escuché acerca de lo que dijiste del café, ¿se tiene que tomar amargo o dulce? Bueno, mira, lo que pasa es que en esa publicación de ese portal no dejaron la frase, porque yo dije amargo y después dije sin azúcar, entonces solamente dejaron la parte de amargo. El café por su naturaleza va a tener un toque de acidez, va a tener un toque de sabores frutales y va a ser un té amargo. Lo único que es que lo recomendable es que se tome sin azúcar, sin agregarle azúcar, ya que no es que pierda tanto los nutrientes, pero no se puede disfrutar de la misma manera. De hecho, los catadores de café, las personas que se dedican a estudiar eso del café, lo consumen así, sin azúcar, para poder especificar bien esos ingredientes y poder diferenciar un café del otro. A todos ustedes del departamento del Cesar que me apoyen, porque aquí está Luisa Fernanda García Angarita, representante por el departamento del Cesar, al reinado nacional del café, en su versión 41, en Calarcá, Quindío, que ya ahorita, del 26 al 30, debo arribar a este departamento tan importante a nivel de Colombia, como lo es en cuanto a su producto del café. No va Luisa Fernanda García, van los cesarenses detrás mío. Voy a representar a un pueblo lindo, a un departamento lleno de gente con un calor humano. Entonces, quiero que me apoyen, quiero que me envíen sus buenas vibras, todas sus oraciones, y sé que con la ayuda de Dios vamos a lograr ese triunfo. Y antes de ir a ganar, obviamente, que es lo que todos queremos, quiero que conozcan a mi departamento, porque el Cesar sí que enamora.